No sé qué me voy a atender. ¿Cómo se le ocurre? La verdad yo me hubiera alargado de este lugar hace mucho tiempo si no estuviera tan desesperado. Bueno, pero tranquilo. Cuénteme qué es lo que le pasa. Yo le voy a hacer una única propuesta. Yo le voy a dar el dinero que usted me pida. Ponga la cifra. Pero a cambio necesito. Y convenza a Romina y sacarle a la casa de Murilo cuanto antes. Si se tratara solo de dinero, ya no tendríamos el problemita. Pero resulta que la ilusa de mi ahijada se quiere casar con usted. ¿Quiere ser Jimena Elizondo? ¿Qué pasa? No, yo sé. Usted la conoce como si fuera su hija. Ayúdame a buscar un camino que sea diferente a sacarle esa idea tan desquiciada. Yo le doy el dinero que usted quiera. ¿Usted quiere dinero? Ponga la cifra. Te la doy. Pero ayúdeme. No, no, no. Don Oscar, no necesito dinero. Tengo mi futuro asegurado. Gracias a mi nieto que apareció de la noche a la mañana. ¿Acaso que la propuesta de él es mucho más atractiva que la que le estoy diciendo? Quiere dinero, yo se lo doy. Yo le ayudo. ¿Eh? Lo que pida. Hágale, pues. No, pero es que no se trata solamente de la estabilidad económica. Es compañía también. Nos vamos a ir a vivir a la capital. Le dieron un trabajo en una empresa extranjera. ¿Cómo? ¿Iba a dejar a Romina sola, Néstor, o qué? Pues sí. Mi hija es una desagradecida y me trata las patadas. La verdad, no volverla a ver me va a hacer sentir muy bien, muy a gusto, sinceramente. Ay, le fue de mí. Yo le doy. Permítame un momento, mi Oscar, yo te voy a contestar acá. Permítame un momento. ¿Aló? Sí, Pedrito. Ya terminé de atender, sí. ¿Puedes venir a la hora que quieras? Bueno, ¿pero pudiste hacer el encargo de Adela? No, pues yo quería llevárselo personalmente, pero como ella vive escondida y tanto misterio y no se deja ver. Bueno. Sí, sí, yo espero. Ajá. Ay, señor Reyes, yo ya no sé qué decirle. No sé cómo ayudarlo. Mirza, de aquí ya no se preocupe. Sé que son cosas que se van de las manos. Sí. Pero ¿sabe qué? Yo voy a volver a hablar con Romina. Voy a intentar convencerla. ¿Sí? Para ayudarlo. Está bueno. Pero necesito que me dejes solita porque tengo un encargo que mi nieto viene a recoger. ¿Comprendizas? Claro que sí, don Oscar. Vuelva cuando quiera. No. ¿Cómo me pides que esté tranquilo si esa señora sabe dónde estás? No quise decirte nada porque no quería inquietarte. Pero ahora que ella sabe dónde estoy, yo creo que va a estar más tranquila. Bueno, pues más le vale que no vaya a buscarte allá la fuerza. Tú sabes que eso no lo puede hacer. No te preocupes que todo va a estar bien. Ojalá todo esté bien porque aquí nada está bien. No sé, hay como últimamente una atmósfera muy rara en mi familia. No sé, necesito verte. Un abrazo tuyo me vendría muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa, amor? Mi papá... Mi papá está raro. Mi mamá también. Mis hermanos están actuando como misteriosos. Siento que me ocultan algo. Levelo de los artículos. No es Chin�ón. Levelo de las artículos. Sonido de la esquina. Un salito de las artículos. Sonido de la esquina. Amén. Sonido de la esquina. Amélico de las artículos. Sonido de la esquina. Una de los artículos. Sacroces eventos y truines. Sonido deljeitario. ¡Gracias! No, no sé qué pueda estar pasando con Óscar. Llamé a la oficina y me dijeron que salió precipitadamente sin decir nada. Lo llamo al celular y no me contesta. Ay, Normo, no sé qué hacer. Realmente este hombre me está angustiando. ¿Será este el extorsionista o qué? Ay, otra vez el tío Óscar. Otra vez está llamando, ¿qué hacemos? No contestes. ¿Será que descubrió que nos vamos a ver con él? ¡No sé, León! Solo no contestes, concéntrate. Que no contestan los mellizos. Ellos tienen que estar enterados. ¡Vamos! ¿Por qué no contestan? Están despistados, ¿o qué? Ellos tienen que saber qué está pasando. ¡Esten! Te vemos en los maños. La va a dejar. Y me va a rogar que vuelva con él cuando pierda la finura de mujer. Las locuras de Romina contra Jimena podrían descubrirse. Yo, no sé si le salgo muy malo. Nunca algo muy malo. ¿Es lo que pasó? Mientras que Óscar ya no resiste más. Esta vez no se me escapa. Y está dispuesto a todo. Paciente Gavilanes. Mañana, 19 Centro. Por...